Poco he intentado olvidarlo, he tratado y no he logrado, pero sigo esperando el amor. Y de pronto tú apareces, enredándote en mi mente, será realidad o quizás una ilusión. Corazón apasionado, que revive entre tus brazos, con tus besos, tus caricias, tu amor y tu sonrisa. Corazón apasionado, que me guía cada día, que contiene el latido, el amor y mi destino. Tú supiste conquistarlo y yo siempre seré toda para ti. Y si a usted se le quedó algo agravado de mí, a la suerte. ¿Estás tomando mucho esta noche, Armando? A ti como que una mujer te mandó por un tubo. ¿Cómo crees, Cicela? A mí nadie me corta así nomás. Yo sé el terreno que piso. Ay, tú a mí no me sales con esa. Mira que yo en esto de conocer a hombres despechados, soy experta. ¿Qué? ¿Crees que estoy tomando por despecho? A mí me huele que sí. Tienes todos los síntomas. A ver, cuéntame. ¿Quién te cortó las patas? Una mujer bellísima. La más bella de todas. La única de la que me he enamorado. Abuela, platiqué con Lorenza. Está muy triste porque dice que tú no quieres saber nada de su hija Rebeca. David es nuestro hermano. Déjalo vivir aquí con su esposa, por favor, te lo suplico. No. ¿Para qué querías verme? Tengo que meterme con estos papeles. Mira, nada más, todas las cuentas no me cuadran. Bueno, pues de eso precisamente quería hablarte. He estado revisando sus papeles y hay cosas que no puedo entender. Parece ser más complicado de lo que pensé. No, no es tan complicado. Es cosa sencilla. Lo que pasa es que el muy tranza de don Ignacio alteró todas las cuentas. Las revolvió para que uno no entienda. Y claro, ahora tengo que revisar una por una. Pero yo te lo explico. Ya verás que lo vas a entender. Es fácil. Todos los hombres son unos tramposos. Lo dices como si ya te hubiera sorprendido alguno. Los tequilitas. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué pasó, Gisela? ¿Dónde estás? Mucho ojo con pasarte. Yo no quiero pleitos esta noche aquí. Siempre soy yo y tú y tú y yo. Vamos, compadre, compadre, vámonos. Yo tampoco quiero broncas hoy, hombre. No me voy a ir porque si me voy, voy a demostrarles idiota. Que le tengo miedo. ¿Qué pasó con los tequilas? ¿Qué quieres, hermano? Ahora me vas a demostrar si eres tan hombre frente a frente como cuando atacas por la espalda. Al llamar tramposos a los hombres me refería a don Ignacio. Nunca confíes en los hombres. Son ladinos por naturaleza. Y más con una muchacha tan joven y tan bella como tú. Solamente buscarían llevarte a la cama. Patricia, yo confío mucho en ti. Tú estás hecha a mi imagen y semejanza. Tú nunca cometerías el error de entregártelo a un hombre así, sin estar casada. ¿Qué quieres, Armando? Vamos a dejar arreglado este asunto de una vez. Con la diferencia de que yo no te voy a disparar por la espalda, sino que te voy a romper esa cara de imbécil que tienes. Si tocas a Felipe, te puedes dar por muerto. Toma, mi amor. Llévate este sartén también. Ay, no, mami. Ya me estás dando todas tus cosas. Ya es suficiente. Ay, quédate con él. Yo me las arreglo con mi cazuelita. Total, casi ni cocino aquí. Yo también les voy a regalar unas cositas para su nuevo hogar. No, tranquilo, Diego. No hace falta, de verdad. Te lo juro que ahora que empiece a trabajar, yo voy a comprar todo lo necesario para nosotros. Digas lo que digas. Yo también les voy a hacer un regalo de bodas. El mejor regalo es el de domingo. Ah, sí. Los va a dejar vivir en su cabaña. Y ahorita. Aquí están las llaves. Tan buena onda el domingo, ¿no? Pues, no se diga más. Entonces, en su cabaña van a ser nuestro hijo. Ay, sí. Ya estoy loca para que no es que el bebé. Suelta a Felipe, Armando Marcano. Que conce que no le estoy obedeciendo. Y es porque le tengo miedo. Siéntate en tu mesa. Ahorita te acompaño. ¿Qué fue lo que pasó, amor? Ay, yo no hice nada, patrón. Yo no hice nada. Fui yo quien quiso ajustar las cuentas de una vez. Bebé. Mira, Armando, vamos a hablar. Y a dejar este pleito en claro. No tengo ganas de ver correr sangre y mucho menos verte preso. Ustedes, váyanse de aquí. ¿Qué cuente es la que tienes pendiente con Felipe? Una noche ese desgraciado me disparó por la espalda. Y todo porque lo descubrí tumbándola cerca de la hacienda de doña Úrsula. Armando, aunque te amo con todas mis fuerzas, solamente te voy a demostrar odio. Qué calurosa está la noche, primita. Te tengo dicho que no entres a mi recámara sin tocar. Es una visita corta. Solo vine a decirte que voy a buscar a Armandito para que me haga el amor. Te propongo hacer un pacto. Felipe está trabajando conmigo y si yo se lo ordeno, no te va a volver a molestar nunca más. Pues es que no se me olvida que ese tipo trató de matarme. Armando, si Felipe fuera un macho de verdad, valdría la pena ensuciarse las manos de sangre. Pero es una piltraza. Déjalo de mi cuenta. No te busques un problema por un cobarde como ese. ¿Hacemos el trato? Palabra de hombre. Siempre y cuando ese tipo no me vuelva a buscar. Muchacha, tráete una botella. Aquí hay que celebrarlo. Oye, y ya me enteré que se arregló todo felizmente lo de tu hermana. Que terminó el matrimonio. Pues sí, es verdad, se casaron. Pero yo no quiero hablar de eso ahora. Si me da permiso, me voy. Después del altercado, no tengo ánimos para seguir la fiesta. Bueno, pero ni siquiera porque te invito yo. No lo tome como un desprecio, don Alejandro. Pero mejor me voy y otro día celebramos. Con su permiso. ¿Por qué no te sientas? Solo es un rato. Eso te va a tranquilizar. Estoy muy angustiada. Sobre todo por lo que pasó anoche con Ricardo y su esposa. Sí, pero eso se soluciona, Virginia. Ya la internaron. Y los médicos se van a encargar de ella. Sí. A mí me preocupa mucho que, aunque le negué a la abuela que... Que amo a Ricardo, ella... Ella no es ninguna tonta y sospecha. Pues ojalá te pudieras olvidar de Ricardo. No vale la pena amar a ningún hombre, Virginia. ¿Tú podrías olvidarte de Armando? A ver, dígame una cosa, Lorencita, ¿eh? ¿No le dé envidia ver a Rebequita tan enamorada, tan feliz? Usted también se debía de enamorar. Está joven, está bella. Yo le puedo tirar los canes. ¿Qué digo los canes? Le tiro toda una jauría, mamacita. Domingo, ¿qué tonterías dices? Pues, bueno, yo creo que ya está todo listo, recogido. Entonces, nos vamos, ¿no? Yo los llevo en el jeep. A ver, momentito. Vamos a tomarnos antes el cafecito que estoy preparando. Ay, el amor, el amor. A mí la Lorencita me trae arrastrando el pavimento, cacheteando el pavimento. Si me diera un solo picoretito en esta trompita, así chiquitita, sería el hombre más feliz del mundo. Ya te oí, Domingo, ya te escuché. Gracias. No digas esas cosas, ya estamos muy viejos para eso. El amor es cosa de jóvenes. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Pero cómo? Qué bárbaro. ¿Cómo anda usted diciendo eso, Lorencita? ¿Viejos? Viejos los cerros y todavía reverdecen, ¿eh? Además, yo ya tengo edad para casarme, aunque no parezca. Hace rato. ¿La risa de qué? ¡Claro! Vaya, pues. No tiene su corazoncito, ¿no? Lo mío por Armando ya está enterrado. Te oí nombrar Armando, primita. Pues oíste mal. Uy, te va a crecer la nariz. Mira, Fedora, no empieces. Marcano es nuestro capataz. Y aquí se puede hablar de él en cualquier momento y en cualquier lugar. Por favor, no vayan a empezar a discutir. No, sí, yo no pienso discutir. Hace calor y prefiero ir a dar una vuelta. Además, es luna llena. Y a mí me encanta hacer el amor en las noches de luna llena. Siento que me vuelvo como una loba. Más bien una zorra. No me ofendes, querida. Sé que hablas así porque estás reventando de los celos. De verdad, no logro explicarme qué hace esta mujer en esta casa. Busca su dinero y a su hombre. Fedora es de la misma calaña que don Ignacio. Ya que mencionas a don Ignacio, me extrañó muchísimo haberlo visto precisamente en casa de Alejandro Gómez. Esta noche me quedo con ustedes en la cabaña. Para mañana tempranito ayudarte a recoger todo, mi hija. Gracias. Y Armando, ¿dónde está? Me dijo que iba al bar del pueblo. Diego, mi hijo, ¿le dices de mi parte que voy a pasar la noche fuera de la casa? Está bien, tío. ¿Qué, qué, qué, qué? Ya, muchos arrumacos, ¿no? Cargándole, cargándole. Bueno, vámonos. Para su casa, órale. Órale. Vamos, vamos, vamos. Yéndose a acostumbrar las cosas que tiene que responder como muchachos. Órale, órale. Venga para acá. Venga para acá. Quiero decirle una cosa. Este gallinero ya necesita otro gallito. Y usted puede ser la gallinita y que tengamos muchos pollitos. Pío, 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 pío. Ay, qué tonterías dice Domingo. Hombre, no se ponga así, hombre. ¿Ya ve cómo es? Oh, conste. Ya esto se lo estoy diciendo yo porque se lo está diciendo un hombre enamorado, con el corazón sincero. Usted porque no me quiere. Vaya. Bueno, ya, 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 ya. Vamos que los recién casados están locos por llegar a su nueva casa. Ándale. Órale, órale. Ven, ven, Diego, Diego, Diego. Ven, 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 ven. Tú que tienes mucha experiencia con las mujeres, ¿cómo le hago para convencerla? Domingo, me vas a preguntar a mí. Vamos. No, bueno, bueno. Tómalo. Por ahí, ojo. Ya, ya, ya te he ido. Ya rompiste la vajilla. Órale, vámonos, vámonos. Dios mío, ayuda a mi hija Rebeca a ser feliz con el joven David. ¿Qué dices? ¿Que don Ignacio estaba en casa de Alejandro Gómez? Sí, realmente me extrañó muchísimo verlo allá. Y él se extrañó y se sorprendió de verme llegar. ¿Pasó algo? ¿Por qué pones esa cara? ¿Qué pasa con don Ignacio? No, nada. Bueno, ¿sabes qué? Sí, tal vez mucho. Pero ahora comienzo a entender muchas cosas. ¡Má! ¡Má, ¿estás ahí? Te estaba esperando. No había nadie en la casa cuando llegué, así que decidí esperarte. Adora, ¿qué haces aquí? Ya te dije. Te estaba esperando. ¡Domingo! ¡Ramona! Hermana, ¿en esta casa no se cena hoy? ¡Me muero de hambre! Ay, por Dios, qué exagerada eres. Patricia, ¿dónde está? Estaba aquí hace un momento. Espera un momento. Mi mamá puede regresar y... No, Armando, no va a regresar. Yo la vi saliendo. Estaba ayudando a tu hermana y a mi primo David a mudarse. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay luna llena y a mí me encanta hacer el amor en las noches de luna llena. Siento que me vuelvo una loba. Fedora, al menos déjame darme un baño primero. No, 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 no. Te quiero así. Con este olor varonini. Déjame disfrutarte. Así, macho. Hombre. El hombre que me va a hacer estremecer de pie a cabeza. Fedora. Fedora, tú ya no significas nada para mí. Oye, luna llena. Y la luna llena. Recuerda que mi piel no resiste mucho tiempo, así que tus manos estén sobre mí. Corazón apasionado. Que revive entre tus brazos. No, no, no. No, no, no. No, no. La ama a ella A mi prima Fedora Era verdad lo que me dijo Yo no le importo como mujer Ya, ya, Fedora ¿Qué te pasa, Mano? ¿Por qué me rechazas? Ya no quiero nada contigo, Fedora ¿Qué? Voy a ser honesto contigo Si te hiciera el amor Estaría pensando en Patricia Porque es a ella quien amo Es a ella quien deseo ¡Estúpido! Nunca vas a ser feliz con mi prima Patricia Yo me voy a encargar de mantenerlos separados Ya lo saben, hay que mantener el pico cerrado Y mucho cuidado con andar chismorreando Con esas viejas con las que se acuestan Patrón, yo eso No me refiero a ninguno en particular Sino a los tres en general Hace poco me decía Teresa Y con mucha razón Que los hombres le confiamos Todas nuestras cosas a las mujeres Que nos llevamos a la cama Pues eso sí, todo Pero yo no he dicho nada de eso Pues sepan que una mujer le denunció a la policía No sé, quizá alguno de ustedes soltó Por ahí lo del asesinato a Isidro No, no Yo hace rato que Pues que me hago nada, patrón ¿Y tú, Felipe? Déjate de andar armando broncas en el bar Si te agarró la policía te van a sacar la sopa Así es que párale a tus peleas con Marcano Primita Me muero por contarte lo que hice anoche No me interesa Comprobé que la luna llena No solo me convierte en loba a mí Sino que también convierte en lobos a algunos hombres Sobre todo Armando Marcano Ay, qué manera tan salvaje de amarme y de hacerme el amor ¿Por qué no te largas? ¿Sabes qué? Me entras demasiado ¿No? Ardida Buenos días Prima, ¿cómo amaneces? Ay, yo divina como siempre Anoche hice el amor con Armando hasta la madrugada Ay, prima, a mí me encanta que no le tengas miedo a mi abuela Ojalá yo pudiese ser como tú Claro que puedes El asunto es que te lo propongas y así se te va el miedo Es más, búscate a alguien que te acompañe Y así te ayuda a perder el temor Yo lo que quiero saber es cómo haces tú para hacer lo que te da la gana Y luego, luego quedarte así tan tranquila Ay, Marielita, eso es la experiencia de la vida Mira, yo cuando tenía tu edad era igualita a ti Era muy viva, era tirada por las calles del medio Pero en realidad era una mojigata porque yo tenía novio Y ni siquiera me atrevía a besarme con él Ah, bueno, entonces yo te gano en esa Porque yo por lo menos me he dado besitos con Ramiro O sea que, ¿Ramiro y tú solamente se han besado? Ricardo, vete a descansar No abuses de tu fuerza Ya llevas mucho tiempo al lado de la cama de Sonia sin pegar el ojo No, no, no creas, Álvaro De vez en cuando me vencí al sueño Eso no compensa El cuerpo necesita descanso Hay que relajar los músculos, poner la mente en blanco Y dormir seis horas seguidas por lo menos Sí, sí, yo sé que es así, pero... ¿Qué quieres que te diga? Ricardo Ella va a estar bien, te lo garantizo Álvaro, no sé Desde que pasó lo que pasó me da mucho miedo Dejarla sola Tranquilo Ándale, vete Está bien Cuídala Sí Profesor Profesor Profesor, siento mucho lo de su esposa Vino a ponerme a sus órdenes Gracias, gracias, Ramiro Por cierto, le voy a pasar por tu casa Quería ponerme de acuerdo contigo para continuar con las clases Está bien, pero tendríamos que cambiar el horario ¿Y eso por qué? Porque ya encontré trabajo, profesor ¡Qué bien! Sí, sí Voy a trabajar en el banco del pueblo Oye, me contenta mucho por ti Yo también estoy muy contento, profesor Porque he dado el primer paso para resolver mi futuro y poder casarme con Marielita Respóndeme, Marielita ¿Tú no has hecho el amor con Ramiro? Claro que no Ramiro y yo apenas tenemos poco tiempo que estemos como novios Pero, Marielita, yo no lo puedo creer de ti Tú eres muy despierta O sea, eso de estar de novios Ya eso pasó de moda Eso no se usa Era en los tiempos de nuestra abuela A ver, estamos en el siglo XXI Ya no existe eso de la virginidad Ay, Fede, yo no sé Porque bueno, porque yo... Mira, Mariela Si tú lo que quieres es quitarte de encima El yugo de la vieja loca de nuestra abuela Mira, tú lo que necesitas hacer es dejarte embarazar Como hizo Rebeca Pero eso sí, mi consejo es que te busques otro Ramiro no Ramiro es muy correcto, muy educadito, informal No, él no Ricardo Hey, Armando ¿Cómo van las cosas? Bueno, ahí, ahí, ahí Complicados Tú sabes, el problema con mi esposa Y esta vez tuve que internarla en el hospital Y está bajo control médico Entonces sigue mal Sí, sí Ya sabes, los nervios Vamos a ver si en el hospital mejora Y las cosas cambian Porque en realidad están... Ah, pero ya, ya Mejor, a ver, cuéntame de ti ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Pues ya sabes Dándole duro al trabajo en la hacienda de doña Úrsula ¿Y cómo te va con el carácter de la doña? Pues la verdad, bastante bien Ella me necesita Confía en mí Y mira Ya sabes que ella tiene su carácter Pero en el fondo Doña Úrsula no es mala como la pintan Yo creo que quizás hasta me tiene aprecio Por el trabajo que hago Y las nietas también Bueno Todas menos Patricia Y... Virginia ¿Entonces? ¿Nada de comida? ¿Quieres un helado? No ¿O es que mi amiga prefiere un helado de chocolate? Sonia, ¿por qué no quieres hablar? Ah, ya sé ¿O será que los ratones te comieron la lengua? Doctor Vamos, vamos Nada de llantos ni de tristezas ahora No, yo no quiero llorar Yo lo que quiero es reír Estoy tan agradecida con usted por todo lo que ha hecho Pero No quiero hablar Solo Solo sálveme, doctor Sálveme Por favor No cuadra nada Toma ¿Quién lo entienda, caramba? Abuela, permiso Vine a ver si... Pasa, pasa No, mejor no Devuélvete y ve a buscar a don Ignacio Muévete ¿Qué esperas? Tráeme a Ignacio Meléndez inmediatamente Me tiene que explicar ¿Qué demonios hizo con las cuentas? Es un lío Abuela, se me olvidó decirte algo importante O mejor dicho No te lo dije porque no le di importancia Pero ahora sí creo que la tiene Dime Habla de una vez Ignacio Meléndez Visita el rancho de Alejandro Gómez ¿No te parece raro, abuela? ¿Raro? Sí Obviamente don Ignacio y Alejandro se entienden De alguna manera, ¿no crees? Eso parece ¿Qué relación tendrán, abuela? ¿Qué puede unir a esos dos? Pues mira, Virginia es toda una mujer Muy decidida, muy centrada Yo creo que en el fondo Ella es el alma de esa casa Aunque lo que no me explico Es por qué siendo tan perfecta Nunca se ha casado Bueno, tú sabes cómo son esas cosas En los pueblos, ¿no? No, hermano Yo no creo que sea cosa de pueblo Aquí entre nosotros No sé ¿Le pasará algo? ¿Tendrá algún secreto? Porque nunca nadie le ha conocido un novio Nada Yo no sé por qué se habrá quedado solterona Bueno, no quiero hablar de Alejandro Gómez Voy a buscar al ladrón de Ignacio Meléndez Sabiendo que es cómplice de tu enemigo, Alejandro Gómez ¿Me mandas a buscarlo? La venganza que Alejandro Gómez debe tener entre ceja y ceja En contra mía No le va a ser tan fácil como él cree Si él tiene odio, rencor y fuerza A Úrsula Campos Miranda tampoco le falta Esa pelea va a ser pareja Bueno, ella... Ella sabrá sus razones ¿Tendrá alguna espina, como te dije? Pues no sé, porque es una mujer hermosa Ey, ¿y a ti qué te pasa? ¿Que te quedaste así pensativo? No, no, nada Es que me acordé de una espina que también tengo enterrada Y pues la tengo que sacar cuanto antes y como dé lugar Pero bueno, ya no hablemos de esas cosas tristes Hablemos de cosas más alegres Me gustaría mucho, Armando Pero de verdad tengo que ir a la general ¿Sí? Sí, iba a suspender mis clases con Marielita Por el problema de Sonia, mi esposa Pero ahora más que nunca tengo que trabajar Para ganar dinero y pagar ese tratamiento Claro Así que te vas a la general No, no, no hagas esto Es mi deber atenderte Y atenderte bien Pero tranquila, nada de angustias Ahora lo que tienes que hacer es comer, Sonia No, es que... Es que no quiero Es que no me pasa Es que el estómago no me lo aguanta Sí, lo sé Conozco muy bien esa reacción Pero tienes que superarla Tienes que hacerlo Por ti Por tu esposo Por tus hijos Y también por mí Vamos Yo mismo te voy a dar la comida Y no me desaires A ver Poco a poco Anda Una cucharada Eso A vosotras A vosotras ¡No, no quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Sóla, por favor! ¡Cálmate! ¡No! Ya Ya Cálmate Tranquila, tranquila Ya 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 está Ya está Todo está bien Ya 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 Tranquila, tranquila Tranquila Ya Ya Por favor Ya ¿Ya ves? No soy tan malo Como me juzgas Te solté Y te voy a dejar salir De este encierro Pero recuerda Lo que te advertí No le puedes contar A nadie Que te tuve encerrada Y amarrada Yo no voy a decir nada Así me gusta Que te portes bien Vamos Diego Qué sorpresa Qué gusto verte Mira Qué buen momento Para que felicites A mi esposa Por el hijo Que me va a dar Ven Ven Felicítalo No puedo No puedo Comida No Lo que yo quiero Es alcohol Alcohol Doctor Ayúdeme Por favor Lo que necesito Es un poco de licor Sonia Tú sabes muy bien Que no puedes beber Ahora es cuando Te tienes que controlar Es que no puedo No puedo Un poco de licor Por favor Un solo trago Uno 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 Por favor Y luego le prometo Que voy a comer Lo que quiera Solo Solo si me da un trago Por favor Por favor Ay 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 Estas cuentas No las entiende nadie ¿Qué se te perdió Mi hijita? Este Ignacio Meléndez Convirtió todo En un caos Ni el mejor contador Puede entender esto No me queda más remedio Que llamar al abogado Haz lo que quieras Abuela Pero acelera un poco Mi asunto Tengo prisa por irme Y llevarme lo mío A la ciudad No te preocupes Todo va a cambiar Para mejor Ahora que Patricia Entre a la administración De la hacienda Patricia Con la antipatía Que siente tu nieta Por mí Estoy segura Que no se va a interesar En resolver mi problema Lo hará Fedora Patricia sabe perfectamente Que el trabajo Es trabajo Y no hay que mezclarlo Con las cosas personales Espero que así sea Patricia me odia Porque yo soy su rival ¿Rival? ¿Tú y Patricia? ¿En qué? Vamos, Diego No seas tímido ¿Acaso no vas a felicitar A mi esposa Por el hijo Que me va a dar? Vamos No seas tímido Sí Así, claro Felicitaciones Señora Emperatriz Gracias, Diego Permiso Yo voy a buscar Cinta aislante Para reparar El enchufo Sí, adelante Diego Adelante ¡Eres una perra! Además de gran actriz Eres una cínica ¿Qué bien sabes disimular Que fuiste la amante De ese infeliz En esa isla desierta? Te entiendo una cosa Si te atreves a confesarle Que el hijo es de él Te mato ¿Entendiste? Te mato ¿Por qué dices Que Patricia y tú Son rivales? A ver ¿Rivales en qué? Siempre fuimos rivales Desde pequeñas No te voy a contar todavía Que Patricia Es la amante de mi Armando Ya llegará el momento De restregarte Esa verdad en la cara Para matarte del disgusto Entonces Ignacio Meléndez Te robó, abuela Bueno No tanto como eso Además Él tendrá que regresarme Hasta el último centavo O si no Lo llevo a la cárcel Bueno ¿Y qué va a pasar ahora Con Marielita? ¿Con Marielita? Sí Ella tiene amores Con el hijo De ese hombre Que te estafó ¿No has pensado Que el hijo Puede ser cómplice Del padre? Y sí Vine a darle las clases A Marielita finalmente ¿Cómo sigue Soña? Bueno Está Mejor Mejor Está sedada Su médico La internó en el hospital Y La va a someter a un tratamiento Me da mucha pena ¿Sabes? Uy Pero mire Quién está aquí Mi profesor Guapísimo Yo pensé Que iba a tener Unas vacaciones Más largas Como usted Me dijo Que no venía Unos días Marielita Lo que pasa Es que mi esposa Está internada En el hospital Y no requiere Tanta atención De mi parte Y bueno Puede estar sola Porque ahí la cuidan Bueno Entonces Voy a buscar Mis libros Sí Permiso Vas Siéntate Supongo El mal rato Que habrás pasado Sí 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 Virginia Yo estoy muy avergonzado Con ustedes El escándalo Que volvió a armar Sonia En esta casa No sé Yo creo que no lo voy a olvidar En muchos años Que dijo doña Úrsula Ah Pero si aquí está El profesor Quiero todas mis reces Marcadas Para que no me las vayan A robar Sí Que comiencen hoy mismo Hoy mismo Con las marcaciones Bueno Soy yo compadre Bruno Montesinos Te llamo para informarte Que me falta muy poco Para quedar en libertad Me asombra verlo por aquí Profesor Doña Úrsula Yo pensé en suspender Las clases Lo que pasa es que Virginia Ven Quiero hablar contigo Permiso La víbora de mi abuela No te soporta Ricardo ¿De verdad no quieres saber Si te refieres Si te refieres a Armando Marcano? Ay primita Pero por qué ese empeño De dejarme con la palabra En la boca ¿Te queda algo Por decirme todavía? Sí Quiero darte detalles Muy íntimos de anoche ¿Qué pasa, abuela? Me quedé pensando en todo lo que me dijiste ayer Que te habías quedado solterona por mi culpa Yo prefiero que no sigamos esa conversación Realmente fue un muy mal momento mío No toquemos más ese punto, por favor Precisamente la más serena La más ecuánime de todas mis nietas Y tuvo esa reacción en contra mía No ha sido en contra tuya, abuela Tienes que entender y perdonarme Me afectó muchísimo lo de David Y después esa escena espantosa Del profesor y su esposa Y por último lo que estoy sintiendo Lo que he sentido Y lo que me está pasando Después de que visité a mi padre No me interesan los detalles De cómo te revuelcas Con el capataz de la hacienda Está bien Si no quieres, no te cuento Pero te digo una cosa No me vayas a retrasarlo de mi herencia Ahora que eres la administradora de esta hacienda A ti es lo único que te interesa, ¿verdad? No Fíjate que también me interesa Armando Marcano Pero con ese no tengo problemas Sí, ya sé que lo has agregado A tu colección de hombres Buenas Hola Hola, Ramiro ¿Está Marielita? Claro que está, tonto Acaba de entrar ¿Y usted por qué me ofende? Que yo sepa yo nunca le he... Ay, ya, Ramiro Por favor, no le hagas caso a esta Entra Gracias, permiso Tú no tienes por qué ofender Al novio de Marielita Ese noviasco me parece Lo más aburrido del mundo ¿Qué dijiste, Virginia? Dime que escuché mal Dime Fuiste a ver al maldito de Alejandro Gómez Dime Fuiste a ver a Alejandro Gómez Sí, abuela Fui a verlo ¡Estúpida! Abuela Es la primera vez en toda tu vida Que me pegas Fedora pasó la noche en los brazos de Armando Es un canalla Está jugando con las dos al mismo tiempo Dime ¿Cómo te atreviste a ver a ese canalla? Tienes que entenderme, abuela Por más que lo odies Alejandro Gómez es mi padre ¡Cállate! ¡Cállate! No quiero oír Mencionar ese nombre en esta casa Y mucho menos Oírte decir que es tu padre ¿Acaso no lo es? Tú no puedes evitarlo, abuela Por favor, entiéndelo No tengo nada que entender Tú nunca necesitas que de ese padre No te sirvió de padre cuando eras una niña ¿Para qué te sirve ahora? Ese maldito de Alejandro Gómez Arruinó mi vida Mató a mi esposo de un coraje Destrozó la vida de mi hija Que era tu madre Él acabó con todas nuestras vidas Eres una maldita Te maldigo Te maldigo de todo corazón Por haberlo visto Corazón apasionado Que revive entre tus brazos Con tus besos, tus caricias Tu amor y tu sonrisa Corazón apasionado Que me guía cada día Que contiene el latido El amor y mi destino Tú supiste conquistarlo Y yo siempre seré toda para ti Y yo siempre seré toda para ti Y yo siempre seré toda para ti Y yo siempre seré toda para ti